Oh, que fue como el mundo que dejaste solo Que no te dejes solo, no dejaste tu Y hoy con tu mentira me hunderego Que no me la he visto, no es que no llores No creo que me vas a pagar No me sentiré Toda la noche te perjudicé Y hace más de un año que yo me enteré Cuanto me ha dolido, no te me olvidé Antes era la que me besó, ahora te duele la cabeza Antes era el que tenía mi sueño Y por sueño te dormí La sorpresa y la tristeza A veces te amo, somos yo Te contaste tú Pero me acabo de morir Solo vos te salió No me ha pasado tarde No dios que tú y yo nos escobar No me ponen mis heridas, ya no ha de mí Aunque cuando tú no me las puede amarte Pero yo aprendí a olvidarte Yo aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y cuando vuelvo me dejaste solo Solo, solo Solo, solo Y cuando vuelvo me dejaste solo Y cuando vuelvo me dejaste solo Solo, solo Y cuando vuelvo me dejaste 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 solo